Ya somos un millón, todo comenzó en TikTok Doy las gracias a mi gente que me quiere mogollón Y a todos mis seguidores le dedico esta canción Hoy nada me molesta, estamos de fiesta Baila, grita y tarta cuando suene esta canción Hoy nada me molesta, estamos de fiesta En YouTube ya somos más de un millón Mi Mariela, mi Mariela, mi Mariela Mi Mariela, mi Mariela, mi Mariela De palabras de amor lleno mi corazón Todos somos Mariela, lo hacemos por diversión De palabras de amor lleno mi corazón Todos somos Mariela, lo hacemos por diversión Ya somos un millón, todo comenzó en TikTok Doy las gracias a mi gente que me quiere mogollón Y a todos mis seguidores le dedico esta canción Hoy nada me molesta, estamos de fiesta Baila, grita y tarta cuando suene esta canción Hoy nada me molesta, estamos de fiesta En YouTube ya somos más de un millón Mi Mariela, mi Mariela, mi Mariela Mi Mariela, mi Mariela, mi Mariela Cuando grabamos siempre bromeamos Estamos unidos, nos separamos Cuando está en silencio algo está tramando No hay escapatoria y lo ha grabado Competir con mi papá Busco la broma perfecta Si tú quieres bromear En la casita de Mariela Mi Mariela Mi Mariela Mi Mariela Doy las gracias a mi gente Que me quiere mogollón Y a todos mis seguidores Le dedico esta canción Hoy nada me molesta Estamos de fiesta Baila, grita y salta cuando suena esta canción Hoy nada me molesta Estamos de fiesta En YouTube ya somos Más de un millón Hoy nada me molesta Estamos de fiesta Baila, grita y salta cuando suena esta canción Hoy nada me molesta Estamos de fiesta En YouTube ya somos Más de un millón Y recuerda que todos los sueños Se pueden conseguir, así que... Pega Ríe Sueña Y ser feliz Junto a mí Mi Mariela Mi Mariela Mi Mariela Mi Mariela Gracias.